...de pantalón... ...y de lluvia... ...ya te gusta, ya te gusta... Hola Jaipeños, ¿cómo están? Esto es Jaipea Obviamente Jai no está porque me voy a ir yo solito Bueno, el día de hoy estamos aquí en el aeropuerto muchachos, y lo que vamos a hacer ahorita es, les voy a pasar mi experiencia porque esta va a ser la primera vez que voy a subir a un avión entonces se lo quiero compartir a todos ustedes, a pesar de que ya tengo 40 me voy para allá entonces espero que les guste y espero que me dejen grabar aquí lo que sigue, va, ahorita nos vemos Jaipeanos, bueno Jaipeanos, ya estoy aquí en donde voy a arribar a esta aerolínea como es la primera vez que yo vengo, yo no sabía ni idea, entonces ahorita me estoy checando con anticipación y estoy preguntando por qué hay para vuelo nacional e internacional y antes de eso Jaipeanos que es muy vaciado tienes que cuando compras el boleto tienes que checar tu entrada y salida de 72 a 24 horas yo ya lo hice por internet ya me dieron lo que es mi nombre ya hice unas cosas y ya me enseñaron mi asiento pero lo que ahorita vamos a hacer Jaipeanos es esperar 2 horas antes porque llego un poquito más temprano porque como traigo cámaras Jaipeanos para grabar a donde vamos a ir y hacer cosas con ustedes entonces ahorita lo que vine a hacer ahorita es checar a ver si podía pasar con todas las cámaras aquí o ya de plano pues ver como las estoy manejando bueno Jaipeanos, ya acabo de preguntar y como no tengo maletas que voy a meter abajo lo que voy a hacer es ya registrarme, porque nada más tengo esta y la de acá atrás, ahorita ya me voy a formar aquí en la hilerita a ver si la ve y de ahí voy a irme ya a a la sala de espera bueno Jaipeanos, ya estoy en camino para la sala de espera pero ahorita voy a ver los de mi boleto espérenme tantito Jaipeanos es para acá? si gracias ya me dijeron que no puedo grabar orale, ahorita los vemos allá adentro orale Jaipeanos, acabo de pasar donde te checan y te revisan las maletas y todo bueno, no muy padre porque esta ahí lo que es el sensor y luego te hacen que te quites todas las cosas ya te chequen que es lo que traes en las maletas todo, cinturón, chamarra y todo y luego ya te checan ahí en los rayos X esta muy muy padre te dirás como que que onda que pasa que esta pachando ya te checan y te revisan lo que es al azar miren Jaipeanos aquí es la zona donde les decía donde están las cámaras y todo está muy padre muy padre a ver si lo pueden ver porque según no puedo grabar porque si grabo me van a regañar ahorita los vemos Jaipeanos miren Jaipeanos como uno se está aterrizando que padre no mate está increíble si está increíble Jaipeanos ya está túnel vean ahora no sé que es lo que nos depara el destino uuuuuh ya está ahora voy a coger mi asiento vamos a ver hola perdón lululululu lulu lulu un poco de pantalón si, de lluvia ya se puso va a ser un recorte ya estoy saliendo del avión estamos aquí llegando al lugar a ver si me escuchan vean ahora sí que ya no llegamos vivos llegó muy padre ahorita les voy a comentar cómo me fue espero que les esté gustando esto y estamos a llegar ahorita que lleguemos vean aquí es donde ya la gente llega y recoge sus maletas obviamente yo no las recojo porque yo no tengo equipaje abajo mi experiencia en la primera vez que subo en avión está muy padre cuando va empezando a arrancar te sientes como si fueras en un camioncito pero va rápido ya cuando empiezas a subir la parte cuando empiezas a subir yo, yo, a mi percepción yo sentí como si hubiera sido una montaña rusa pero en cámara lenta así de luego la turbulencia sentías como que el estómago se iba para arriba luego para abajo para un lado para el otro entonces decías uy ya que empiezas a subir a subir a subir a subir a subir ya que llega a una altura como que se estabiliza y hagan de cuenta como si fueras en el camioncito bien ya que pasa un rato un ratote igual y pasa una turbulencia que yo vi que yo vi que la turbulencia es como si fuera pasas una nube y sientes el pum el ay ay pero bueno ya después de eso ya igual cuando va bajando te sientes exactamente igual como que subes bajas y sientes el estómago y luego cuando se va de lado se siente bien padre se siente como todo te vas pero hacia atrás se siente muy muy padre de repente te mareas pero eso es parte de las de los este de esto bueno espero que les haya gustado esto jipatianos a mi realmente mi experiencia mi experiencia me gustó si te da un poco de miedo pero ya cuando cuando vas viendo las cosas ya vas agarrando confianza pongan en los comentarios que les gustó que no les gustó y pongan también sus experiencias va por mi parte esto es todo espero que les haya gustado denle like favoritos suscribirse compartir campanita y adiós chau